Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo y tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo y tierra nueva, donde iremos a vivir Alabando a todos, alabando Alabando a todos, alabando Alabando a todos, alabando Así se alaba Dios Alabando a todos, alabando Alabando a todos, alabando Alabando a todos, alabando Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo y tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo y tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo y tierra nueva, donde iremos a vivir Así se alaba Dios Así, 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 así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que hermoso se ve El pueblo de Dios Música 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 Así, así, así Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que hermoso se ve El pueblo de Dios Música Música